Hola a todos gente, soy Huswaraki, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de generación 0 Venga gente, vamos a continuar, bueno en el capítulo anterior terminamos la misión del campo de tiro y ahora vamos a irnos a esta zona que nos queda por explorar Vale, vamos a ir a esa zona, luego seguimos por aquí, por aquí y vamos a la misión principal, vale pero es importante, quiero terminar de explorar todos estos sitios que me quedan así sueltos por si hay misiones secundarias que están dando bastante, están dando bastante experiencia 2000 nos dieron la última vez, no está mal, en la misión anterior, en el campo de tiro, no está mal La mejor manera de entrenar al personaje Vamos a ver Por aquí sí, hay que tener cuidadito porque yo recuerdo que oímos por aquí cazadores y estoy oyendo un drone Oigo un drone Y creo que me estoy acercando Vamos a estar atentos a ver por dónde está, pero no se ve de momento Lo digo por aquí Bueno, mientras esté lejos y no nos aparezca Por si acaso, ya veo cosas que me parecen perro por todas partes Estoy yendo perrito por todas partes Joder Retiro lo de un drone, hay dos Y creo que hay uno por aquí Y ahí hay uno Bueno Vámonos de ahí Se oye bastante bien La verdad el tema del sonido está muy bien conseguido en el juego Me gusta El sonido que tiene está muy muy bueno Y gráficamente cumple El problema son los fallos De jugabilidad Que se te meten los enemigos en las casas Aunque esté completamente cerrada Eso es un fallo grave Es un fallo grave Porque pasa bastante a menudo No, hombre, es verdad que hay sitios donde no me ha ocurrido Hay que reconocer que no ha sido en todo El 100% Pero sí estamos hablando que más de la mitad de las veces Se te mete alguno Y ya eso es un porcentaje muy alto Son cosas que sí que hay que arreglar Madre mía, esto está totalmente desierto Todavía no lo tenemos por detrás Pero no Aquí no hay nada Estoy oyendo un blindado Nos estamos acercando blindado Vamos a ver si no voy a una zona que esté como otras veces Que está abierta, completamente abierta Todo lleno de blindados Y esconderse es un coñazo Porque te encuentras drones, perros, blindados, cazadores Vale, estamos cerca Vale, no me pone nada de que haya Vale, ¿y qué es lo que hay aquí? Ah, vale Vale, es un búnker, gente Vamos a entrar Pero un búnker Ah, es un búnker Sí señor Es un búnker Vamos a entrar al búnker, gente Si no hay nada Pasamos de él O sea, no hay nada Me refiero a que no me marca Ya hemos entrado Búnker iguales a este Este es una copia De otro búnker Que hemos entrado Es una copia Pero una copia exacta Uff, una botella de gas Bueno, siempre la puedo tirar Cuando me veo muy cargado Siempre puedo tirar Esas cosas Pero también tengo que coleccionar De vez en cuando Botella de gas Porque Si no, ¿cómo consigo Las piezas que me dan? O sea, no puedo dejar De coleccionar ciertas cosas tampoco Vale, son todos perros Supongo que esto Sería lo mismo, ¿no? Sí Son todos perritos Abrir Pero antes vamos a ir aquí Hemos subido de peso Una barbaridad Menuda barbaridad En un momento De esos búnker pequeñitos Sí, es un búnker Y mira lo que hay aquí Esto que es un coleccionable Vale Coleccionable Vale, vale, vale No me lo marcaba No me marcaba nada aquí Voy a llevar un vistazo Un momento A ver si consigo Vale, no me marca nada Bueno, esto está, gente El búnker era esto No era Bueno, mejor Ah, mira Más cositas Estupendo Estupendo Nos lo quitamos de encima Sí, ¿por qué? Por aquí no vas a ningún lado Por aquí tampoco Y esto es donde hemos estado Bueno, nada Vamos a ir aquí Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Porque esto está Yo creo que vamos a tener que ir aquí Vale Vamos a tener que ir por esa zona Vayamos con cuidadito Y a ver si hay suerte Y en esta zona Donde vamos ahora Hay Hay un refugio Que no creo Son muy pocas estructuras Para encontrar un refugio Pero muy pocas Yo creo que tengo que bajar Vale, aparentemente Yo no oigo nada No oigo ningún drone Ni cazadores Ni nada Lo cual es bueno Vamos a ver Eh ¿Qué es eso? Ah, vale Árboles Los caminos Siempre me dan un poquito de cosa Porque Que últimamente Las patrullas No las estamos encontrando En cualquier parte Por los caminos Suelen haber drones Se ponen a patrullar Los caminos Pues no No eran árboles Eran casas Bueno, pues son casas Después vamos aquí No, tenemos que ir aquí Aquí Y aquí Y después vamos a la principal Con cuidado Porque seguro que hay algún robot aquí Vale El exterior El exterior está vallado No me marca nada O sea, como que no hay nada Aquí O sea, que es universitario Una ropa más Que hemos encontrado Esa no se puede abrir Vale Vale, perfecto Aquí va a haber metal Metal creo que no tenía que coger todavía Creo que tenía metal De esta manera De esta manera Vamos a cogerlo No Una bombona Aquí te voy Todavía me cae el peso Todavía me cae el peso Con menos de esta capacidad He salido por ahí a explorar Vale 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 Lo que soy es una tele Como siempre Vamos a subir Se dejaron las teles encendidas Para desmontar Para desmontar Baños Como siempre Vale Uh, botiquín Vale Por aquí A ver Pues Esto está explorado ya, gente Vamos a ir ahora Aquí No, aquí No, aquí Perdón No está muy lejos Está bastante cerca A veces veo Como Como que los árboles Hacen forma de robot Cuando están alejados Después Pones la mira Y eso Cambia completamente La forma ¿Sabes? A ver Por aquí Me estoy acostumbrando Mucho a correr Y no es muy buena idea Es malo para la salud Aquí Porque si te ven No te da tiempo A parar Y te Te atacan rápido Y la lía Hay muchos enemigos Ahora demasiado Ya no es como al principio Que te encontraba Un par de perritos No, no Ahora es De todo Y en la emboscada Del campo de tiro Me sorprendió Que no vinieran Los hunters Que había cerca Porque se oían Por allí Por el ruido Más o menos Que hacían Tenía pinta De que fueran Unos tres Aproximadamente No me apetece Con Uy ¿Esto? No me apetece Comprar Mira Ya llegamos Ya A las casas Son dos casas Que no me valen De nada Gretebo No se puede entrar Ninguna Pero algo Habrá alrededor ¿No? Joder Pero no hay nada Tío En serio En serio Tío Yo vine aquí Para nada Esto lo dejo pendiente Porque habrá que ir Por aquí también Todo esto por aquí Habrá que explorarlo Pero vamos a centrarnos Ahora en la misión principal Madre mía Qué putada Un robot Un robot Un robot Han estado a punto De verme Por aquí Por aquí Hay robot Creo que es un hunter Y ahí está Ah no Sí, sí Se mueve algo Vi algo detrás Miren aquí Aquí hay uno Y ahí hay otro Hay varios hunters Una patrulla Vamos a bajar Entonces Vamos a dejarlos atrás En serio Es que tienes que tener Muchísimo cuidado Que te lo ponen En cualquier parte Ya no te puedes llevar Por caminos Ni nada Mira, mira, mira Lo que hay allá Mira, mira Otra patrulla De Joder Todo lo que viene Por ahí Tío En serio Espero que en esta estructura Se pueda meter uno Tío Porque están llegando Ellos Hay varias estructuras Aquí Soy un drone Vale, perfecto Hay drones por aquí Pero me da igual Mientras no se metan Mientras no atraviesen Las paredes Vale, vamos a ir con cuidadito Porque a veces te encuentras Puertas abiertas Vale, casi me ven Porque hay ventanitas aquí Vamos a subir a la planta No quiero estar Mucho tiempo aquí debajo Vale, un refugio Me hubiera venido Pero muy bien Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Vale Vamos a cerrar la puerta Vale Vale pero con ese teletransporte joder lo que vino por ahí muchacho habéis visto todo eso lo que se dio aquí por un drone qué barbaridad dios dios lo que vino por ahí compadre habéis visto todo eso la que se lió por un drone qué barbaridad compadre este es el que me vio antes dónde estás dónde estás me voy a tomar por culo fuera vale están los demás en una versa pero bueno yo no sé se marchó esto se puede entrar ahí no sé todas estas estructuras aunque aquí me pone que no hay nada o sea yo estoy aquí explorando todo esto pero aquí hay un coleccionable simplemente vale aquí hay un coleccionable ok o sea o sea que vamos a a ver lo que podemos hacer aquí pero solo un coleccionable no es tan poco gran cosa vale vale el perrito se mueve por ahí bueno el drone los drones tienen eso que si le das a un drone se lía te viene todo lo que mira hay otro drone ahí macho vale no sé hasta aquí es de sitio el amigo y no quiero fallar un tiro aquí es es jugártela demasiado ¿sabes? y este tío de que le va están rayados pero no no saben que estoy aquí vale 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 con cuidadito a cuantos hay ya me vieron ya se lío mierda garrapatas la madre que lo parió las mierda bombas esas que se clava viene un drone vale vale fuera fuera drone hay más drones ¿no? fuera otro drone vale hay un mogollón de perros y tal por ahí pero bueno ¿dónde está el perrito? mira, mira, mira lo que viene por ahí mierda me vio vale vale uno menos el AK me está muriendo muy bien para estas cosas perfecto ufff uff cabrones tienen lanzamisiles vale otro menos vale esto es un fallo del juego se le quedó el láser en el suelo ¿ya ha parado? ¿ya? ¿qué es lo que hay por ahí? qué ruido más raro tío está debajo de mí ¿tú quieres verlo? míralo aquí míralo aquí oh, sí este tío cómo se me dio este tío aquí, tío ¿cómo cojones se metió este tío qué? me lo quiere explicar alguien joder hay un drone por la zona míralo ahí fuera hay un perrito por ahí me parece míralo ahí y es de los chungos uff lo cargué o no sí me lo cargué perfecto tres disparos parece ser que termina todo cogeré mi recompensa por eso me los cargué vámonos vámonos de aquí vale, viene un blindado larguémonos de aquí larguémonos de aquí porque se me la va a liar vámonos al refugio nos vamos al refugio y vamos a guardar material a descargar todo lo que podamos y gente lo voy a dejar por aquí ahora aquí clasifico yo todo fuera de cámara para no estar perdiendo tiempo y en el siguiente ya vamos a la misión a la misión principal que es lo que nos queda de esta zona así que venga lo dejamos por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo veadlo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós